Con esa acción le puede costar una valilla ¡Jorginho! ¡Vaya chinchorro de falta inapelable! Ejecutado a la parte acción No hay duda, este es de la escuela fundada por Koeman Y continuada por Mihailovic o Jorginho Pernambucano Para marcar desde ahí, casi sin despeinarse Aparte de técnica, hay que tener unos cuádriceps de caballo El entrenador está encantado con el juego de su equipo Está dominando con mucha claridad